Este jueves las autoridades policiales encontraron el cuerpo de un hombre dentro de un barril. El hallazgo tuvo lugar en una de las entradas que conduce al autódromo El Jabalí, en el kilómetro 34 de la carretera que conduce entre Quesaltepeque y el desvío de San Juan Opico. Lo único que se tiene de conocimiento es que como eso de las 6 horas con 15 minutos de ese día, el personal del 911 patrullaba las cercanías de esta zona y la voz pública les avisó que en ese lugar se encontraba un cuerpo. Se verificó y en efecto estaba dentro de un barril una persona del sexo masculino a quien se le encontraron 3 heridas aparentemente provocadas por arma de fuego. La persona fue identificada por Marvin Vladimir Ramos Rivas de 21 años. Tenía tatuajes pero ninguna lo usaba pandillas. ¿Tienen hipótesis de por qué lo harían así? Díjese de que solamente se tiene conocimiento que el día de ayer por la noche ya no llegó a la vivienda. Es lo único que refiere el padre. Por el momento se desconoce, no tenemos ninguna teoría sobre donde se van a hacer las diligencias pertinentes para entrevistar a los asesinos a donde posiblemente se privaron de libertad y probablemente tener una hipótesis, pero más adelante. En otro hecho de violencia, un doble homicidio se registró en la colonia Bendición de Dios de Yayantique, La Unión. En el hecho fueron asesinados dos jóvenes quienes fueron sacados de su vivienda y luego asesinados frente a la casa por hombres encapuchados. Las víctimas fueron identificadas como Gilberto Antonio Torres Escobar, de 22 años, y Rommel Alexander Calderón Torres, de 20 años. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de LaPrensaGrafica.com.